Tengo tantos sentimientos, siento tantas cosas, cosas de amor. Llanto, llanto interminable, pues quiero olvidarme de aquel amor. Me siento que yo no tengo nada. No sé por qué te fuiste así, porque te conocí. Siento, oh, siento, oh, siento. Y no quiero sentir. Y siento, siento que jamás te tuve. Y siento que yo nunca estuve muy cerca de ti. Y siento que yo no tengo nada. No sé por qué te fuiste así. No sé por qué te conocí, porque te conocí. No sé por qué te conocí, porque te conocí. No sé por qué te conocí. No sé por qué te conocí. No sé por qué te conocí. Y siento que yo nunca estuve muy cerca de ti. Y siento que yo no tengo nada. 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 Y siento... Siento, oh, siento. Siento, oh, siento. Y no quiero sentirse.